Lin Gu y Davai eran los puntos más usados por el maestro Tung. Lin Gu se encuentra en la parte más alejada de la unión del primer y segundo metacarpiano, en el espacio entre el músculo y el primer metacarpiano. De aquí, Davai está a 1.2 Kun. Para encontrar esta distancia de 1.2 Kun, dibuje una línea recta en la zona cubital desde el final del pliegue del pulgar hacia el segundo metacarpiano. Antes de punzar el Lin Gu, presione el músculo y tírelo hacia afuera del hueso, insertando después la aguja. Aquí está Davai. Desde el pliegue del pulgar hacia el filo del segundo metacarpiano, como se mencionó antes. Nuevamente, presionamos en el músculo y lo jalamos lejos del hueso, antes de insertar la aguja. Así, de esta manera, concluye la demostración de los puntos Lin Gu y Davai.